CORTINIAS PRODUCCIONES PRESENTA A PURO MATE Y CHAMAMÉ DESDE EL BOLICHE DE BOCHIN CON LA CONDUCCIÓN DE TITO ARIENZO, EL ESQUINENSE A PURO MATE Y CHAMAMÉ A PURO MATE Y CHAMAMÉ MUY BIEN MACANUDO, QUE TAL, COMO LES VA ATENCIÓN, DIJO MI AMIGO JORGE PARA USTED QUE ESTÁ MIRANDO, SEÑORA, SEÑOR OTRO DÍA MARAVILLOSO, OTRO PROGRAMA QUE SE VIENE CON TODO CON TODA LA MÚSICA CHAMAMAMÉSERA DESDE EL BOLICHE DE BOCHIN Y LES TENEMOS NOVEDADES, PORQUE A PARTIR DE AHORA EN EL BOLICHE DE BOCHIN LOS DÍAS SÁBADOS VA A VER BAILABLE PARA MAYORES, AtenCIÓN, YA EN SEGUIDITA LE VAMOS A MANDAR LA PRIMER PUBLICIDAD ESTÁN TODOS INVITADOS Y AHÍ LO VA A ESTAR ORGANIZANDO EL AMIGO CARRIZO MÚSICA, TODOS LOS RIMOS PARA QUE PUEDAN BAILAR TODA LA NOCHE EN EL BOLICHE DE BOCHIN BIEN, VAMOS A SALUDAR POR SUPUESTO COMO SIEMPRE Y VA A SALUDAR LUCERITO, MI QUERIDA GUAYNITA AtenCIÓN LUCERITO ¿CÓMO ESTÁ TITO? BUENO, UN BESO GRANDE PARA TODA LA GENTE QUE NOS SIGUE Y BUENO, UN BESO GRANDE PARA ANDREA DONDE YO TRABAJO Y SU MARIDO QUE GRANDE, GRANDE ANDREA CHE, Y BATUQUE ESTÁ LOCO Y BATUQUE ESTÁ COMODO AHÍ ME DIJERON, ME LLAMARON DE NEUQUÉN Y DE VARIOS LUGARES QUE LO LLEVEMOS A BATUQUE PARA ALLÁ BUENO, YA SE LO VAMOS A LLEVAR A NEUQUÉN A BATUQUE Y A LA GENTE AMIGA QUE NOS LLAMÓ UN ABRAZO GRANDE PARA TODOS HOY COMENZAMOS UNTO HERMOSO PROGRAMA COMO SIEMPRE POR ARGENTINÍSIMA SATELITAL Y A LAS 5 Y MEDIA DE LA TARDE HASTA LAS 7 Y MEDIA CON REPETICIÓN SÁBADOS Y DOMINGOS GRACIAS ARGENTINÍSIMA BIEN, CONTINUAMOS DE ESTA MANERA PARA MÚSICA BUENAS NOCHES COMIENTES ¿CÓMO ESTÁN? HOLA, ¿CÓMO ESTÁN TODOS? ¡DARRIBA! ¿CÓMO ESO? Hace tiempo quiero agarrarte Pero siempre te me borras Yo te sigo por todo el baile Mi guaynita que me apagó Hace tiempo te me escapaste Ya te olvidé un maldito rap Te grité pero no escuchaste Lo que yo te quería ¡TODOS MUNDO! DEJATE, 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 DE Más caliente que agua del mate, más potente que un sapucay Tu cintura acá adelante, mi amor, con la mía se va a encontrar No hace falta una luz brillante, un sonido espectacular Repirita o relajarte, mejor que te te va a gustar Dejate, 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 dejate querer Dejate, te toque, déjame, que te toque un chábame Dejate, 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 dejate querer Dejate, te toque, déjame, que te toque un chábame Dejate, 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 dejate querer Dejate, te toque, déjame, que te toque un chábame Dejate, 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 dejate querer, dejate, te toque, dejame, que te toque, ya sabes qué, un chamán. ¡Chámame Zapucay! Y las palmas para la gente del argentino y de los satelitales. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Active specifications... ¡Vamos! 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 ¡Ale, zapateale, zapateale, zapateale! ¡Ale, zapateale, zapateale! ¡Ale, zapateale, zapateale! ¡Atención, chamameceros! Todos los domingos, el Boliche de Bochín te espera con grandes fines de artistas y a bailar en el patio mayor de la provincia de Buenos Aires. El Boliche de Bochín, en Ruta 197-211, Malvinas de Argentina. ¡Nos esperamos! ¡Atención! Se viene el número uno del chamamé. ¡Saúl y los palmareños! Contrataciones al 0-3-8-5, 15-68, 8-2-6-83 o al 0-3-85, 43-94-142. ¡Saúl y los palmareños! ¡Bomba, bombazo en el Bochín! ¡Bomba, bombazo en el Bochín! ¡Llegan todos juntos! Domingo primero, primero de abril en el Boliche de Bochín. Ruta 197 a 12 cuadras de Ruta 8 organiza... ¡Rojita el Chaqueño! Metales Veneta Aliaciones especiales en fundición de aluminio Metales Veneta Más de 50 años garantizan su trayectoria Veneta es sinónimo de confianza Todos los sábados en el Boliche de Bochín se va a bailar música de todos los ritmos ¡Atención! Todos los ritmos todos los sábados a la noche en el Boliche de Bochín ¡Nos esperamos a todos! A auspicia este programa SAREC, Sindicato Argentino de Reciclado SAREC Tito Arienzo, Conducción SAREC, trabajando para la gente El domingo 8 de abril en el Día del Gauchito Gil invitamos a las familias al imponente Boliche de Bochín con 10.000 pesos de premio con 10.000 pesos de premio y todos estos artistas Domingo 8 de abril Boliche de Bochín Ruta 197 a 2 cuadras de Ruta 8 organizan Solano y Amelia Diversión asegurada Tito Arienzo Producciones presenta su artista exclusivo El Mega Quinteto Comunicate y contratalo El Mega Quinteto Aumente sus ventas Comuníquese con nuestra producción y publique su comercio Aumente sus ventas Muy bien y continuamos de esta manera con usted señora Usted señor A puro mate y chamamé Ya me están alcanzando Ahí me lo alcanzan El matecito Calentito Atención Este matecito que está haciéndose también famoso como el batuque por todo el país Que lindo mate Les cuento que esta semana estuve en Misiones en Posadas y en Oberá Así que les mando un gran abrazo a Carlitos de Zarek y a Juan Carlos también de Zarek y al responsable del aeropuerto ahí al amigo Pelufo con su esposa Andrea que me han atendido bárbaro Ahí la hermana de Carlitos también me atendió muy bien en la casa me preparó el baño todo una cosa de loco que bien que me atendieron Bien Les mando un gran abrazo y un gran saludo a toda la gente misionera que son maravillosos un carácter hermoso y te reciben como el mejor del mundo Gracias a ellos Bien Ahí estuvo también el Intendente de San Martín un abrazo grande para él Bien A ver ¿Tenemos algunas llamaditas? Llamaron de Santa Fe mandan saludos Soy del Viso estoy mirando el programa El Negro Reyes de Formosa manda saludos Sarita dice que toma mate con nosotros y un beso para ti que grande toma mate con nosotros Usted también señora usted también señor que está en casa y llegan las cinco y media de la tarde los días jueves después los sábados los domingos pero los días jueves ahí estamos ahí estamos ahí está dijo mi amigo Nicolás con el matecito en la mano y vamos mate a mate mientras disfrutamos de este hermoso programa Chama Mesero y Tito Arenzo y Tito Arenzo dice para la música y cantamos todos cantamos todos el corazón en alto señoras y señores Ricardo Acosta Castro Faría para todos ustedes igual que la luna brillan tus ojos el verde divino de tu mirada mira la esperanza mi vida amada de poder calmar mira los santos quisiera brindarte un jardín de rosas para que las leyes con tu ternura y siempre conserve esa poscura de ser entre todas las más hermosas en los paisajes veo mi cielo veo desechado como tus ojos en tu carita tus labios rojos que son culpables y mi desmero si comprendieras cuanto te quiero no me caiga en un solo instante que yo sufriera siendo tu amante enamorado que por ti muero para la cordobesa chamamesera brinditos los panamides gracias por los pasenitos quisiera brindarte un jardín de rosas para que las leyes con tu ternura y siempre conserve esa poscura de ser entre todas las más hermosas en los paisajes veo mi cielo veo desechado como tus ojos en tu carita tus labios rojos que son culpables que son culpables de mi desvejo si comprendieras cuanto te quiero no me caería en un solo instante que yo sufriera siendo tu amante enamorado que por ti muero gracias 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 por su cariño por el afeto traigo mi canto del chaco un saludo con amor a mis queridos paisanos los corazones son mi canción llegan también estos versos a todo el corazón pues he venido a brindarle de mi mano un apretón traigo el verde de los montes del que bracho al corazón en mi vaga aquel sueño también traigo una ilusión traigo el canto de esperanza solo un blanco en mi guitarra alegría de las aves el brillo muy buena princesa bucaya amiga de parte de maría para feliz cumpleaños para la chica para la chica de la barra traigo el verde de los montes el quebracho al corazón en mi bagaje del sueño también traigo una ilusión traigo el canto de esperanza por un blanco al volar en mi guitarra alegría de las aves el trinor sigue y sigue y sigue y sigue y sigue acordeón y bandañón en el retorno esto es tarde 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 de los provincianos gracias gente linda por estar en mi oh destino ingrato carajo oh gentecito que grita arriba 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 los corazones que se escuche el sapo caí para los bosones muy bien y aquí estamos que tal hoy me puse la camisa bien color linda atención bien a todos los amigos a todos los que nos ven siempre le decimos que están invitados los días sábados en el boliche de bochín porque se viene la música generalizada todos los ritmos todos los sábados a la noche en el boliche de bochín los esperamos a todos bien haber unos saluditos saludos del posada misiones juan victoria y cecilia muy bien yo sigo tomando mate mientras lucerito da vuelta en la hoja porque este hoy la tenemos con mucha tosa lucerito lo que pasa que ha tomado frío se ha ido a bailar y tomó mucho frío a la noche atención bueno pero ahora con matecito coliente esa fama está en condiciones de leer lucerito llamó silvia del cruce nos manda saludo llamó raquel piña de las hermanas juan solide y josé cepa saludan saludan carlos y mierda de misiones silvia y miguel nos mandan un abrazo que grande maravilloso bien vamos a continuar de esta manera y vamos a que a decirle para la música danza india de mi tierra con rumora para jornales son tu nota los vaguales retosando en un tapé se hizo llanto de una guayna sosteniendo a tu querido que cayera malherido por tu culpa chamame olpinona con simulamo che Arriba los señores Arriba los señores Arriba Clara Arriba Clara Arriba los señores 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 Chacabuco, los mitahí El domingo 8 de abril en el día del gauchito Gil invitamos a las familias al imponente boliche de bochín con 10.000 pesos de premio y todos estos artistas, domingo 8 de abril boliche de bochín, ruta 197 a dos cuadras de ruta 8 organizan Solano y Amelia, diversión asegurada Fundición Cormet Sociedad Anónima Fundición de Aluminio y Bronce, Aleaciones Comunicate a estos teléfonos Fundición Cormet Sociedad Anónima Bomba, bombazo en el bochín Llegan todos juntos, domingo 1 1 de abril en el boliche de bochín ruta 197 a 12 cuadras de ruta 8 organiza Rojita el Chaqueño La mejor carne la mejor atención los mejores precios ¿Dónde los conseguís? En grandes carnicerías El Cacique con todas sus sucursales El Cacique Atención se viene el número 1 del Chamamé Saúl y los palmareños Contrataciones al 0-3-8-5 15-68-8-2-6-83 o al 0-3-85-43-94-142 Saúl y los palmareños Aumente sus ventas Comuníquese con nuestra producción y publique su comercio Aumente sus ventas Ahí estamos Continuamos de esta manera con usted señora Qué lindo matecito No se olvide Usted que todavía no puso el agua a calentar Usted que todavía no preparó el matecito No se olvide Prepare el mate La pava Póngase frente al televisor Tiene dos horas de Chamamé para disfrutar de la buena música nacional y popular A puro mate y Chamamé Y les vuelvo a insistir que todos los sábados en el Boliche de Bochín tenemos baile todos los ritmos Atención Los esperamos ahí en el Boliche de Bochín todos los sábados Aparte lógicamente los domingos con nuestro querido Chamamé Atención Bien Vamos con un matecito más y unas llamaditas A ver Nora de Córdoba manda un abrazo Claudio de la Boca no ve siempre y tomando mate con sus viejos Miguel de Miguel y Cristina de Río Negro saludan Josefina Faría de Santa Cruz nos manda un beso del cruce Cristian saluda al programa Grande del cruce ahí nomás cerquita del Bochín Bien seguimos tomando mate y disfrutando de la música Atención Tito Arienzo le dice para la música la música ¡Gracias! 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 ¡Ay! Fiesta señoras y señores Al amigo Ramírez Al patróncito, vamos A la licitación, amigos Para los enamorados, eso Alegria, señores y señores Ahí estamos Alegria, señores y señores Y seguimos cantando Te entrego mi triste canto Tesoro mío Para contarte mi desmanío y mi pena Muy apanoso con mi delirio Te fui amando Y sueño santo busqué refugio en mi soledad Nací en este mundo para quererte Para cuidarte, darte caricias y ser feliz Pero el capricho y tus antojos que te sellaron Para llevarte eternamente lejos de mí Por mil caminos yo delirante te estoy amando Y son los santos que refugian mi soledad Y hoy te encuentro con otro sueño Prendado en alma Porque olvidaste a quien te amaba con ansiedad Te encuentro hermosa como otros tiempos que ya olvidaste Veo tu imagen tan rozagante como una flor Pero te pido no me acaricies con tiernos besos Si yo tan solo quería verte y después morir Nací en este mundo para quererte Para cuidarte, darte caricias y ser feliz Vivo el capricho y tus antojos que te sellaron Para llevarte eternamente lejos de mí Por mil caminos yo delirante te fui amando Y sueño santo busqué refugio en mi soledad Y hoy te encuentro con otro sueño Prendado en alma Porque olvidaste a quien te amaba con ansiedad Te encuentro hermosa como otros tiempos que ya olvidaste Veo tu imagen tan rozagante como una flor Pero te pido no me acaricies con tiernos besos Si yo tan solo quería verte y después morir Que lindo era el cielo Juana El cielo manso que había en tu pueblo Si cuando lo recordabas No sé que te estallaba dentro Y ahora que lo estás viendo Se te hace un nudo en medio del pecho ¿Acaso lo estés mirando Como antes nunca supiste hacerlo? Después de abrazar a todos Después de abrazar a todos Y irás despacio a cruzar tu pueblo Que nadie te diga nada A ver si es cierto que tus recuerdos Te ayudan a caminarlo Tal como siempre supiste hacerlo No importa que esté cambiado Tu corazón vaya a conocerlo Caminarás Cruzando el árbol hasta el callejón Después en la placita al caer el sol Verás si todavía viene el Señor A darte florecitas con emoción Qué lindo fue ese tiempo, qué lindo fue Habrás de recordar lo que hacían bien Las penas se te iban pensando en él Qué lejos aquellas noches De las bailantas en lo del vida Si aún te tiemblan las piernas Cuando recuerdas cómo te ibas Por subir a esos tacos altos Eran tan altos que no podías Bailar ni aunque te abrazarán Como el Señor te abrazó aquel día Tu corazón Saltando como un niño, como un borrión Descubre que tu pueblo es sólo una flor Que deja su perfume en cada rincón Que tenga que marcharte No importa ya La flor está en tu pecho y la llevarás Y vayas donde vayas, perfumará Saberlo de ayudarte cuando no estás La flor está en tu pecho y la llevarás Atención chamameseros, todos los domingos el Boliche de Bochín te espera con grandes fines de artistas y a bailar en el patio mayor de la provincia de Buenos Aires. El Boliche de Bochín, en Ruta 197-211, Malvinas de Argentina, ¡los esperamos! Atención, se viene el número uno del chamamé, Saúl y los palmareños. Contrataciones al 0-3-8-5, 15-68, 8-2-6-83 o al 0-3-85, 43-94-142, Saúl y los palmareños. ¡Bumba, bombazo en el bochín! Llegan todos juntos, domingo primero, primero de abril, en el Boliche de Bochín. Ruta 197 a 12 cuadras de Ruta 8, organiza Rojita el Chaqueño. Metales Veneta, aleaciones especiales en fundición de aluminio. Metales Veneta, más de 50 años garantizan su trayectoria. Veneta es sinónimo de confianza. Todos los sábados, en el Boliche de Bochín, se va a bailar música de todos los ritmos. ¡Atención! Todos los ritmos, todos los sábados a la noche, en el Boliche de Bochín, ¡los esperamos a todos! A auspicia de este programa, Zarek, Sindicato Argentino de Reciclado. Zarek. Tito Arienzo, Conducción. Zarek, trabajando para la gente. El domingo 8 de abril, en el Día del Gauchito Gil, invitamos a las familias al imponente Boliche de Bochín, con 10.000 pesos de premio, y todos estos artistas. Domingo 8 de abril, Boliche de Bochín, Ruta 197 a 2 cuadras de Ruta 8, organizan Solano y Amelia, diversión asegurada. Tito Arienzo Producciones presenta, su artista exclusivo, el Mega Quinteto. Comunicate y contratalo, el Mega Quinteto. Aumente sus ventas. Comuníquese con nuestra producción y publique su comercio. Aumente sus ventas. Muy bien, y aquí estamos, siempre me agarra con el mate. Siempre disfrutando de la buena música. Hace un rato me llamaban unos amigos que van a ir a Trichaco, ¿eh? Así que bueno, por ahí quien dice que tengamos una cámara del programa allá en el Trichaco, también este año. Bien, ahí va a estar el chaqueño y un montón de artistas más. Bien, seguimos disfrutando de la buena música a puro mate y chamamé. ¿Vamos con algunos saluditos? Llamó Jorge de Loma, pide un tema de los Maylín. Delfina de San Justo, saludan al programa. Río Gallego, saludan a Tito y a Lucerito. ¡Qué grande de Río Gallego! Saludan a Tito y a Lucerito. ¡Qué lindo Río Gallego! Un lugar muy lindo. Yo estuve visitando alguna vez, hace unos años, en esa época que fue nuestro presidente fallecido lamentablemente. Bueno, estuve con él justamente ahí en Río Gallego haciendo una nota para un programa de televisión. Así que bueno, así es la vida. Pero conocí el lugar, muy lindo Río Gallego. O sea, hay frío, un poquito de nieve. Bien, le tomo un poco. Vamos con un matecito. Y Tito Arinzo, ¿qué le dice? Señora, señor. Atención. ¡Va la música! José C. Paz, aquí venido a cantarte y conmigo de expresarte todo el humilde sentir, deshojando en tu homenaje, como no tengo otra cosa, mi corazón y mis glosa, que hoy florecen para ti. Mis amigos, hoy buenas tardes para todos ustedes, el rey del chamomé macita los invita a bailar. El canguí, mis amigos. Esto se tiene que poner lindo. Los quiero ver zapatear. ¡Esa! Ahí dedicando. A Formosa presente. Nelly, ahí estamos con vos. ¡Vámonos! 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 Estas notas son soñosos, son suspiros de nostalgia, son arrullos de la selva, donde habita el Yaguareté. Olé con el requebroso, su amoroso, la estirpe guaraniana, y el vidanza provinciana, que es el chama chamomé. ¡Pues acá lo escucho ese sapucale! ¡Vamos! ¡Apretala, Loma, apretala! ¡Pues acá lo escuchamos! ¡Pues acá lo escuchamos! ¡Pues acá lo escuchamos! ¡Aguante por bolsa! ¡Aguante por bolsa! ¡Pues acá lo escuchamos! ¡Pues acá lo escuchamos! ¡Pues acá lo escuchamos! ¡Pues acá lo escuchamos! ¡Va de la misionera! ¡Va de la misionera! ¡Pues acá lo escuchamos! 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 ¡Pues allá lo escuchamos! ¡Pues acá lo escuchamos! ¡Pues acá lo escuchamos! ¿Seab編 cake ha hecho un postctú? Y el video máquina los web y intentamosrologicarse lo escuchamos y después intenta Entonces, no pudimos consumir más yerba mate propia, sino que la teníamos que importar del Paraguay. Eso dura muchos años hasta después de la guerra de la Triple Alianza, que se corta la importación, pero gracias al naturalista francés M. Bonplan, que había estudiado mucho la yerba mate, conseguimos saber el secreto de cómo hacer germinar la yerba mate. Y él es el que se encargó de volver a diseñar las plantaciones que se volvieron a instalar en el mismo lugar donde habían estado las misiones jesuíticas antiguamente. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡La estamos pasando bomba! Ustedes en casa y nosotros acá. Estamos grabando este programa con un gusto bárbaro y honestamente, con toda la cantidad, miles de llamadas que llegan a nuestros mensajes, llamadas en vivo, etcétera, etcétera. Miles son los que se comunican con nosotros y les decimos gracias por tanto cariño. Las cosas que escuchamos, que nos dicen no dejen nunca, el programa es maravilloso, qué lindo que lo hacen, son buenas personas. Y bueno, ustedes también son buenas personas. Honestamente, nuestro país goya de muchas buenas personas, como ustedes y un poquito como nosotros. Así que bueno, gracias por estar con nosotros y acompañarnos, siempre prendidos al televisor y escuchando y disfrutando el chamamé. Siempre pedimos disculpas porque no podemos cumplir con los mil o dos mil mensajes que hay, es imposible. Por ahí con suerte podemos pasar cincuenta, pero no podemos pasar dos mil. Así que a la gente que no le mandamos el mensaje que dejaron, le pedimos mil disculpas. Pero bueno, tenemos un programa de dos horas nada más. Y bueno, hasta donde podemos pasamos. Así que vamos con algún saludito. Y acá pregunta, ¿en qué horario está el programa? Muy bien, ¿en qué horario está el programa? Los días jueves a partir de las cinco y media de la tarde y hasta las siete y media. O sea, 17.30 a 19.30. Los sábados repetición de 16.30 a 18.30. Los domingos repetición de 18 a 20 horas. Bien, gracias Argentinísima Satellital que nos repite dos veces por semana el programa. Por ahora por lo menos. Bien, le mandamos un gran saludo y le avisamos a la gente de Argentinísima Satellital que hay una zona de Curuzú, Coateá, donde el cable local no pasa en el programa nuestro. No sé por cuál es el motivo, pero les avisamos a la gente, a la conducción de Argentinísima. Bien, ¿otros avisitos? Un saludito. Llamaron de Formosa, mandan un saludo. Estamos viendo el programa Tomando Mate con mis... No, ese ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Estamos viendo el programa, le mandamos saludos a Juan y a Carmen. Qué grande, Juan y Carmen. Un gran abrazo para ellos. La familia Dávalo de Chaco dice que es muy lindo el programa. Un abrazo. La familia del Chaco, qué linda gente chaqueña. Muchos chaqueños nos llaman, ¿eh? Una cantidad impresionante. Bien, vamos a continuar entonces de esta manera. Con usted, señora. Usted, señor. Con usted, abuelito querido. O con la abuela que se pegan ahí al televisor y disfrutan del chamamé, ¿eh? Porque yo sé positivamente, porque soy correntino y mi abuelita falleció casi a los 100 años. Así que, evidentemente, sé que la gente provinciana vive muchos años y que hay muchos abuelos, 80, 90 años, que están mirando el programa. Los abrazo con el corazón. Un beso grande a mis coprovincianos, de todas las provincias de la Argentina. Bien, vamos entonces a decirles que... ¡Va la música! ¡Vamos con el Cisapuncay! ¡Vamos con el Cisapuncay! Y la guayna me tiene loco porque soy de más popular. Cuando me ven a muchachas, se ponen a cargosear. ¡Bichito de aquí, sí, y lo de allá! Yo te quiero dos, y yo checa más. Un abrazo aquí, un besito allá. Yo no sé qué hacer, me van a matar. ¡Eso! ¡Que nadie quede sin bailar! ¡Eso! Lo peor es que no me dejan pidiendo un autógrafo. Y yo ni conozco no tengo auto, haré cómete un caballudo. Otras quieren tener mi foto, el retrato de estar tío. Pero sí que le voy a dar, que a lo mejor me hacen un pache. Yo no sé qué hacer, soy muy popular. ¡Bueno! En el mal de sal, saludarte al agua y no está. Chito se va, corriente pehuá. Le dejo volver a cantar otra vez. Y hacerle callar a una caguazú. Agampito y güey, Jiménez tuya. Cirilo se va, pero volverá. ¡Y el Cisapuncay! ¡Ay, va queriendo, chamino! ¡Facito Guanaga, el cultor del chamamé! ¡Muy buenas tardes, señores y señores! ¡Comenzamos con el canto Boquiroc! ¡Gracias a la gente! ¡Chania eły! ¡Cantan! ¡Cantan Chacuá a la distancia por tener la cel of Mana! ¡Cantan! 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 ¡Canvan! ¡Suscríbete! 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 El acervo de chichas desaguajé Al guacho que no me alejé Me parece que no vivió Esa empresa es detallada Con mi cara que el mojero Y no sé por qué razón Ella no me alejé Mi esperanza es volver Al lugar donde nací La degría que hay en mí No es como explicarlo no sé La hermosa tarde Son vencidas señoras y señores La hermosa tarde Son vencidas señoras y señores ¡Ven!" ¡Ven! 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 Bajo las carpas del campamento Por esos campos del Taragüí Montando guardia con su guitarra Soy yo un soldado Cantar así Paso de los libros presentes Heroico y bravo jefe del Ande Tuve mi apito mi general Para cantarle al viril sargento de granadero Juan B. Cabral Ese sargento de granadero Traza de tori y aguarete Haba de velas de pelo duro Más correntino que el jacaré Oh mi sargento de granadero Esa guitarra te cantará Porque en el alma del coventino Tu nombre grande no morirá Perdón mi patria de la Argentina Perdón corriente esa varetá Si es que profano con este canto La gloria eterna del Paraná Ese sargento que en San Lorenzo Como un valiente siempre peleó Y por salvarte no más mi jefe Como un valiente también murió Te dijo entonces sobre la muerte Con la interés de un gran titán Muero contento Hemos partido al enemigo Noche capitán Oh mi sargento de granadero Esta guitarra te cantará Porque en el alma del coventino Tu nombre grande no morirá Perdón mi patria de la Argentina Perdón corriente esa varetá Si es que profano con este canto La gloria eterna La gloria eterna del Paraná Del Paraná Atención chamameseros Todos los domingos El Boliche de Bochín Te espera con grandes fines de artistas Y a bailar en el patio mayor De la provincia de Buenos Aires El Boliche de Bochín En Ruta 197-211 Malvinas de Argentina Nos esperamos Mayoristas en comestibles Los Mitay Los mejores precios En sus dos sucursales Ruta 8 y Chupín Y en 197 Casi Chacabuco Los Mitay El domingo 8 de abril En el día del Gauchito Gil Invitamos a las familias Al imponente Boliche de Bochín Con 10.000 pesos de premio Y todos estos artistas Domingo 8 de abril Boliche de Bochín Ruta 197 A dos cuadras de Ruta 8 Organizan Solano y Amelia Diversión asegurada Fundición Cormet Sociedad Anónima Fundición de aluminio Y bronce Aleaciones Comunicate a estos teléfonos Fundición Cormet Sociedad Anónima Atención Se viene el número uno Del chamamé Saúl y los palmareños Contrataciones Al 0385 1568 82683 O al 0385 43 94 142 Saúl y los palmareños Bumba Bombazo En el Bochín Llegan todos juntos Domingo 1ro 1ro de abril En el Boliche de Bochín Ruta 197 A 12 cuadras de Ruta 8 Organiza Rojita El Chaqueño La mejor carne La mejor atención Los mejores precios ¿Dónde los conseguís? En grandes carnicerías El Cacique Con todas sus sucursales El Cacique Todos los sábados En el Boliche de Bochín Se va a bailar música De todos los ritmos Atención Todos los ritmos Todos los sábados A la noche En el Boliche de Bochín Nos esperamos a todos Aumente sus ventas Comuníquese Con nuestra producción Y publique su comercio Aumente sus ventas Atención Espero la estén pasando bien ahí Qué lindo Les quiero mandar un saludo A la gente del Boliche de Bochín ¿Cómo se llama? A Jorge Cortiña Por supuesto Que es nuestro productor Principal Digamos ¿Y a quién más? ¿Cómo se llama? La compañera Nilda Nilda Es la compañera De ahí Del Bochín Ahí está Bien Vamos entonces A ver qué pasa Continuamos Vamos con unos saluditos A ver Llamó Marcelo De Río Negro Dice Muy lindo el programa Y un beso para Tito y Lucerito Nos manda saludos De Santa Elena De Entre Ríos Antonio López Solicito un tema Del Río Romántico De Villa Vista Se comunicó Catalino Y Eliana Saludos Te saludamos Bochín Con amor María del Carmo Gladys y Omar De Santa Fe Saludan al programa Muy lindo el programa Saludan de San Andrés De Giles Grande San Andrés de Giles Un lugar espectacular Y ahí pasando Luján Primer pueblo Primera ciudad Perdón San Andrés de Giles Porque tiene municipio Así que le mandamos Así que le mandamos un gran saludo Batú Batú usted Batú usted Tomá pavo Vamos Lucerito todavía Y Batú que está esperando el cierre Batú que está esperando el cierre Bien Mientras seguimos mateando con el agua calentita Seguimos disfrutando de la música Los cuentos de nuestros cómicos Etcétera 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 Le decimos que Para la música El Frucho ganó un concurso No el conté Hicimos un concurso de preguntas y respuestas de la escuela Está la maestra acá Levante la mano la maestra Sí No hay ninguna Ahí está Nosotros todos los años en Batelina Hacemos un concurso de preguntas y respuestas Para los papás y para los chicos Porque así se integran Y se hacen preguntas Y los chicos estudian con papás Por la fase boca Y este año había 20 mil pesos de premios Que habíamos juntado en 4 años Que nadie había ganado Y el Frucho quedó finalista Y le preguntaban de un libro de mecánica Y el Frucho es mecánico Claro que sabía Ya el abuelo del Frucho había sido mecánico En la época de los Forá De los Forocho Tenía un tallercito Me acuerdo un día Llegó un tipo a venderle la llave Tor Que sería el torquímetro El torquímetro es una llave Que se utiliza para apretar los bolones De las tapas y cilindros Para que tengan todos la misma presión Tienen que tener toda la misma presión Si no se mueve la tapa Y le dijeron Bueno, le venimos a vender ¿Qué es eso? Un torquímetro ¿Para qué? Para apretar todos los bolones La misma fuerza Yo uso un espejo ¿Un qué? Un espejo ¿Apriesta los bolones por el espejo? ¿Y cómo haces? Yo pongo el espejo ahí Y agarro la llave Cuando me pongo un color Así que el viejo tenía su meta El fruto venía ganando Quedaba finalista Si respondía a la última pregunta Ganaba los 20 mil pesos La maestra Y la maestra sentada La maestra sentada a una mujer nerviosa Nos van a ganar La junta 20 mil pesos Con estos gringos Decía la maestra Pregúntenle algo difícil Busquen historia Y a Cristo Mierda y le buscaron Para cagar Frucho Todo el salón en silencio Nadie sabía la respuesta Para que no se filtre La última pregunta Por 20 mil pesos Fruchito Si respondes bien Ganá los 20 mil pesos Si respondes mal Perdes todo ¿Estamos de acuerdo? Sí El rey Fernando Y la reina Isabel Se casaron en España En el año 1468 La noche de boda Fueron a dormir Y la reina Isabel La noche del casamiento Dijo una frase Que quedó en la historia De la humanidad Frucho Por 20 mil pesos ¿Qué dijo la reina Isabel La noche del casamiento? ¿Qué pregunta? Esta sí que es dura Ganó los 20 mil pesos Ganó los 20 mil pesos Con el tiempo transcurrido Uno sueña con volver Calles buruzucuateñas Cualquier noche es veraniega Dile que vuelva otra vez Y se han de alegrar los barrios Como antes Tarragón Con estas glosas sentidas De Edgar Estigarrilla Que siempre te acompañó Buenas noches 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 por decirle en esta estancia, porque a mediados de julias no le danza a listán, el nuevo canto de la fiesta que lleva de los callos, vuelve en estas melodías, en este hermoso festival. Esa es la vaina que es. Eso es el marcho. Para los gochitos y las gochitas, che. ¡Bien, San Mateo! ¡Puta y taco, puta y taco! ¡Avante los mañanados de pichones! ¡Dónde están los gochitos de la matanza, che! ¡Arriba la matanza! ¡Avante los gochitos de 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 la matanza! ¡Eso, eso! Arriba los seguidores, Pichón González, ¡che! ¡No se escuchan afuera! Para nuestros amigos hermanos, ¡no es también! ¡Arriba la familia, Chubral, ¡che! ¡Último, último, ¡che! ¡Muchas gracias! ¡Buenos! ¡Nenque, neenque, che, gente! ¡Fuera! ¡Buenos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va queriendo, chicos! ¡En la tarde-noche del domingo! ¡Va la chupa chichi! ¡Atención Chama Meseros! ¡Atención Chama Meseros! te espera con grandes fines de artistas y a bailar en el patio mayor de la provincia de Buenos Aires. El Boliche de Bochín, en Ruta 197-211, Malvinas de Argentina. ¡Nos esperamos! Todos los sábados, en el Boliche de Bochín, se va a bailar música de todos los ritmos. ¡Atención! Todos los ritmos, todos los sábados a la noche, en el Boliche de Bochín, ¡nos esperamos a todos! A auspicia este programa, Zarek, Sindicato Argentino de Reciclado. Zarek, Tito Arienzo, Conducción. Zarek, trabajando para la gente. ¡Bumba, bombazo en el Bochín! Llegan todos juntos, domingo primero, primero de abril, en el Boliche de Bochín. Ruta 197 a 12, cuadras de Ruta 8, organiza Rojita el Chaqueño. ¡Atención! Se viene el número uno del Chamamé, Saúl y los palmareños. Contrataciones al 0385-1568-82683 o al 0385-4394-142. ¡Saúl y los palmareños! Metales Veneta, aleaciones especiales en fundición de aluminio. Metales Veneta, más de 50 años garantizan su trayectoria. Veneta es sinónimo de confianza. El domingo 8 de abril, en el Día del Gauchito Gil, invitamos a las familias al imponente Boliche de Bochín, con 10.000 pesos de premio, y todos estos artistas. Domingo 8 de abril, Boliche de Bochín, Ruta 197 a 2, cuadras de Ruta 8, organizan Solano y Amelia, diversión asegurada. Tito Arienzo Producciones presenta, su artista exclusivo, el Mega Quinteto. Comunicate y contratalo, el Mega Quinteto. Aumente sus ventas. Comuníquese con nuestra producción y publique su comercio. Aumente sus ventas. Muy bien, atención, qué lindo, qué lindo la estamos pasando con usted, señora, usted, señor. Ahí me fueron a calentar el mate, mi secretario Brian, me fue a calentar la pava y a preparar, a cambiar la hierba al mate. Porque vamos a continuar tomando unos batecitos más, ya vamos, estamos en los últimos bloques, así que bien, le decimos gracias por acompañarnos de esta manera. Gracias por las palabras tan lindas que nos hacen escuchar a través de la llamada, los mensajes y el teléfono. Gracias, gracias, muchas gracias. Vamos con algunos mensajes. Silvia y Miguel de Roque Pérez saludan. Chito Prieto de Merlo Norte saludan a Carlos. José Luis de Angelita de Mar del Plata mandan saludos. Teresita y Andrés saludan al programa. Laura y Elsa saludan al programa. El Negro Vázquez de Santa Fe nos manda un abrazo. Qué grande el Negro Vázquez de Santa Fe. Maravilloso. Bien, vamos a continuar de esta manera y Tito Arienzo les dice... ¡Para Música! No sé qué te está pasando, no sé qué es lo que querés, cada día estás cambiando, no te puedo comprender. Si es que tú ya no me quieres, solo dime la verdad, hablando aún no se entiende, todo se puede alegrar. Vencémonos dos un poco, antes de continuar, para qué seguir peleando, eso nada va a cambiar. Vencémonos dos un poco, en nuestra felicidad, hablando aún no se entiende, todo se puede arreglar. Vencémonos dos un poco, antes de continuar, no se entiende, todo se puede alegrar. Vencémonos dos un poco, antes de continuar, no se entiende, todo se puede alegrar. Vencémonos dos un poco, antes de continuar, no se entiende, todo se puede alegrar. Vencémonos dos un poco, antes de continuar, no se entiende, todo se puede alegrar. En busca quizás, en busca quizás, en sueño del amor, que puedas lograr. En busca quizás, en fin, todo se puede alegrar. Vencémonos dos un poco, antes de continuar, no se entiende, todo se puede alegrar. En busca quizás, en busca quizás, en busca quizás, enasts, en busca de alegrarla. Pasa, pasa lo mismo que es pasarlo Yo no lo merecía, no te pasé Déjame que viví todo lo que quería No, no, no me importaba yo en ti creía Que tuviste el segundo lo que sentía Al descubrir que tu amor era mentira Vas a pagar Vas a pagar por todo lo que he pasado Me ilusión y mi alma me ha destrozado Nunca he querido a nadie como te amé Vas a sufrir Vas a sentir el daño que me has causado Vas a saber lo que estaré enamorado Y por tu amor de todo sabrás también ¿Y por tu amor? Vá a sentir el be appropriate Vas a sentir el beijo ¡Oh! ¡Oh! ¡San un gran querido! ¡Oh! 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 Canta la laguna Cantaban Mis Padrinales Aprendiendo que da charla Pasará e irá cantando En misteriosos y lejando Para el que da en los bananes ¡Qué se haga, co había un pe подbrazo a buscar! ¡Sí! La última noche no hay fuerza Tiro el pueblo inconflorido Quinto un chico tan amado Vengando mi pasado Yo jamás olvidaré Mientras viva llevaré Con un recuerdo querido Porque en el chaco has vivido Donde pase mi niñez A ver terminamos caminando todo corriente A orilla hasta el río negro Escuché lo de mi primera Con dulce voz verdadera Y el amor Hoy son mi cano ayer Mi recuerdo más sincero A vos de besarte quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Con un recuerdo querido Porque en el chaco has sido Donde pase mi niñez Sonido where you'll be Que loFather en el chaco is Mientras viva la música ¡A la fiesta en el salmochín! ¡Vamos! ¡A la mano está listo! ¡Echo! ¡Echo, hombre! Un poquito más de acordeón, por favor. ¡A la fiesta en el salmochín! ¡A la fiesta en el salmochín! ¡Estamos salvando el salmochín! ¡A la fiesta en 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 el salmochín! En Ruta 197-211, Malvinas de Argentina, ¡nos esperamos! Todos los sábados, en el Boliche de Bochín, se va a bailar música de todos los ritmos. ¡Atención! Todos los ritmos, todos los sábados a la noche, en el Boliche de Bochín, ¡nos esperamos a todos! La mejor carne, la mejor atención, los mejores precios, ¿dónde los conseguís? En Grandes Carnicerías, el Cacique, con todas sus sucursales, ¡el Cacique! ¡Bomba, bombazo en el Bochín! Llegan todos juntos, domingo primero, primero de abril, en el Boliche de Bochín. Ruta 197, a 12 cuadras de Ruta 8, organiza... ¡Rojita, el chaqueño! Mayoristas e Incomestibles, los Mitai. Los mejores precios, en sus dos sucursales, Ruta 8 y Chupín. Y en 197, casi Chacabuco. ¡Los Mitai! El domingo 8 de abril, en el Día del Gauchito Gil, invitamos a las familias al imponente Boliche de Bochín, con 10.000 pesos de premio, y todos estos artistas. Domingo 8 de abril, Boliche de Bochín, Ruta 197, a 2 cuadras de Ruta 8, organizan Solano y Amelia, diversión asegurada. Fundición Cormet Sociedad Anónima, Fundición de Aluminio y Bronce, Aleaciones. Comunicate a estos teléfonos. Fundición Cormet Sociedad Anónima. Atención, se viene el número uno del Chamamé, Saúl y los palmareños. Contrataciones al 0385-1568-82683, o al 0385-4394-142. Saúl y los palmareños. Aumente sus ventas. Comuníquese con nuestra producción y publique su comercio. Aumente sus ventas. Muy bien, Macanudo dijo mi amigo Ricardo, querido, ¿eh? Nuestro editor que acá está laburando, pobre labura como negro alquilado, mirá lo que te digo. Labura mucho, pobre Ricardo, en el programa, pero sale bárbaro. Estamos muy contentos. Un éxito total con Apuro Mate y Chamamé. El programa de dos horas en todo el país, por excelencia, ¿eh? Macanudísimo, bien. Vamos entonces a ver qué pasa. Venía a rimatita. A ver. Francisco Carrizo de Bariloche saludan. Rinaldo Bainite de Santa Fe nos manda saludos. Muy bien. Seguimos con los mensajes. A ver, vamos a aprovechar porque es el último bloque y ya tenemos que mandar todos los saludos que quedan. Alejandro y Rodolfo de Vegas, a Teddy, les mandamos saludos. A Hilo de Neuquén, mandan saludos. Ángel Eri de Pacheco, les mandamos saludos. Seguís, seguís, seguís. Vamos a hacer todos los que quedan. Dale. Cati de José Cepá nos saludan. Miel de Santa Fe nos manda un abrazo. Mierda de Colón mandan saludos. Armando Castel saludan. Alberto de San Martín nos manda un abrazo. Elisa de Lincoln, Mendoza saludan. Qué grande. Elisa, Elisa de Bochín. Elisa era, no equivocamos el nombre. Elisa, un beso para vos, querida, que siempre nos atendés bien ahí en el boliche de Bochín. Entonces ya, un gran saludo para todos. Vamos a ir al último cortecito. Atención. Y el último vamos a tenerlo a nuestro pequeño perrito que nos está esperando. Tito Arienzo dice... ¡Va la música! Mira el rascado. Papitas chuecas. María va... María va... Pisando apenas la arena ardiente. María va... Calcí en el monte un sol de fuego. María va... Como el pombrero, palmar, estero... María va... Quiso la sienta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna... De trigo y luna... Y de su lado... De trigo y luna... Y de su lado... Y de su lado... Más a su lado... Más a su lado... A flores del monte María, olía a tu pueblo Un tren perezoso, resuello y resuello A calles regadas María, olía a tu pueblo A pura inocencia de niño pueblero A calles regadas, a flores del monte María, olía a tu pueblo El tabacán, su beso María, olía a tu pueblo Y se bebe el sol, que huele a duende María, 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 María María, 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 María Que lindo estar allí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.